¡Suscríbete al canal! ¡Ay! El pinche Ricky se los da de muy puto... Ahorita, güey, yo siempre cambié su Coca-Cola enorme. Sí, claro. Traía la de al litro. Sí, traía la de al litro. De esas que la tienes que hasta agarrar como así porque pesa un chingazo. Sí. Yo siempre tomaba mineral, güey. Pero bueno, el chiste es que hablaremos de los cuartos de final de ida de Liga MX. Hablaremos un poquito de la previa de los cuartos de vuelta. Y también viene un gran fin de semana. Nomás rápido y por encimita viene un Barça Atlético, güey. Súper relevante es la Liga. ¿Viene un...? ¿La Liguilla? No es súper irrelevante el Barça Atlético. Viene la Liga. Ah, ok. Sí, tengo... Me lo creo que ni me acordó. Estoy de acuerdo contigo, pues, pero estamos de acuerdo que en una jornada, digamos, hace dos semanas hubiera sido un juegazo. No, es un juegazo, güey. ¿Qué se escucha? ¿Cómo estás...? No, es un refresco. Es un gas. Es gas. ¿No? ¿Sí? ¿Era el tuyo? Sí, claro. Pero sí, la verdad es que la Liguilla, pues, ahorita acapara todos los... Todos los titulares, todas las revistas y, pues, no... No culpamos a nadie, ¿no? Unos cuartos de final de ida en los que ningún visitante pudo ganar. Chivas ganó, Puebla empató, León empató y San Luis ganó también. Viene... O sea, es que, güey... Vienen buenos cuartos de vuelta. Sí. ¿Qué ibas a decir ahorita tú? Es que vi un... Justo vi un tuit de Pepe del Bosque, nuestro padre a la verga. Ajá. Que puso... O sea, viene uno de los domingos más bonitos del primer semestre de curso. ¿Por qué? Primer semestre... Ah, sí, ok. Puso City, Tottenham, Leverkusen, Dortmund, Napoli Inter y Barça Atlético. A la verga. Sí. Más la liguilla. Y fella en los PSV también. Más Eagles. Más Eagles 49ers. Sí, güey. Viene muy valiente. Todos los domingos... A la puta bestia, güey. A ver... A la bestia, güey. No, es como una manera de no decir a la verga. Pero lo traíamos un rato. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen que decir, hermanos? Yo sé que ustedes me... Me hablaban el miércoles antes del partido, el lunes antes del partido, de que la América iba a poner en cuatro a León, iba a ponerlo en su lugar, a León y a todos los que hablaban en contra del América, aficionados de las chivas, los pocos aficionados que habemos de León. El América anota dos goles. El América, digamos, está con un pie, no sé si pie y medio, pero con un pie dentro de las semifinales, con el empate, sea lo que sea que empaten, están ellos en semifinales. León tiene que ir a ganar en el Azteca, pero de que es algo que creo que muchos americanistas no esperaban que sucedería. Sucedió. Pues, sí, la verdad, el León se me dijo que jugó bien, güey. El primer tiempo. Sí, el primer tiempo. El América para mí jugó muy bien el segundo tiempo. Siento la verdad que sí estaban muy desencanchados. O sea, los vi el primer tiempo a los del América muy desencanchados. Y pues, el León obviamente ya tenía ritmo y aparte sí les metió huevos. Pues eso ayudó a que metieran goles, güey. Y pues se me hace un resultado muy favorable por el América, la verdad. Sí. O sea, no te estoy mamando, se me hace un resultado muy favorable porque esto ya se convierte casi casi en una serie, un partido, güey, cerrando en tu casa. Te sirvió el partido para agarrar otra vez ritmo. Entonces, yo sí creo que que se viene muy buen partido del América en el Azteca. Y siento también que a León, aunque por más que juegue bien, güey, no le va a alcanzar para pasar porque tan solo vuelta a la banca, güey. O sea, León, te digo, sí le están metiendo huevos, pero güey, es que lo cabrón es que un León que se vio muy bien igual de sus mejores partidos en el torneo contra una América que fue de sus peores partidos en el torneo, aún así saques el partido solamente dos a dos, güey. Entonces, no, bueno, es un hecho que iba a haber una diferencia abismal entre una plantilla y la otra. No, ya sé, pero es que lo cabrón es que aunque el León jugando muy bien y el América culerísimo desencanchado, el partido queda dos a dos, güey. O sea, no le sirvió de nada a León. No, 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 pero a ver, es que a León, a León ya le sirvió de algo porque León ya hizo algo impensado. Ay, para la verdad. Es que güey, tampoco me quieras vender el empate como una hazaña. Es que no estoy vendiendo nada como una hazaña. Entonces, ¿por qué dices que algo impensado? Es que es lo que es, cabrón. Hablemos, hablemos de lo, a ver. Ahorita estamos hablando objetivos, que a ver su objetivo. voy a hablar objetivamente. es que entonces lo de San Luis también fue una puta hazaña, lo de Puebla también fue una hazaña, que hayan empatado con Tigres algo impensado, algo impensado. Algo impensado no es una hazaña. Ay, no viene aquí y le dice a huevo, empatamos. Pues casi, casi. Estoy diciendo que es algo impensado. Lo probable era que Tigres ganara, lo probable era, o lo lógico, que Monterrey ganara, que América ganara, porque eran los equipos que estaban hasta arriba en la tabla, porque son equipos que tienen plantillas infinitamente superiores y porque su equipo en funcionamiento funcionan mucho mejor. Yo aquí lo decía desde el lunes o desde el domingo que se definió que León iba a jugar contra la América. Argumentos futbolísticos nunca los iba a ver y yo siempre lo dije. Si le veo una ligera esperanza o si voy a soñar con mi León de pasar a semifinales es porque venga una América completamente desencanchado o porque la América se le caga a León o porque el propio América se mete el pie como lo ha hecho en las otras liguillas. Pero por argumentos futbolísticos, aparte de que no íbamos a tener nuestros contenciones, que nuestra banca es una mierda y que el promedio de edad pasa como de la generación de los de mi papá, cabrón, todos tienen 40 años a la verga. No hay argumentos. Yo por eso creo que pasó algo impensado que es suficiente para que sigamos soñando. Impensado es que lo hubiera ganado. Impensado. Exactamente. O sea, un empate no es impensado. Aquí todos me venían vendiendo que iba a meternos cuatro en la América. eso es súper malo. O bueno, que nos iba a ganar en la América. Pues sí, yo sí pensé eso. Yo nunca pensé que le fuera a pasar por encima, güey. O sea, sí lo decía la neta, pero ¿cuál fue mi pronóstico en la quiniela? Puso un 2-1, güey. 2-1 la favora. Pues que iba a ganar en la América. Ok, yo sí lo pensaba, pero tampoco es que no me pudiera visualizar un empate entre los dos. Impensado era un 2-0 favor León. Impensado era un 1-0 favor León. Eso ya serían mamadas, milagros. Y de todos modos, hasta con el 1-0 van a la Azteca y puede que se los coman. Claro, a ver, León tenía que llevarse 2-2 igual a 0-0. León para matar a la América tuviera que haber ganado por tres gols de diferencia. Es 1-0, porque la América pasa con el 1-0. Ya sé, o sea, exactamente. Sí, ahorita la América está en semifinal. Está 1-0 la América, casi casi. Sí, pero es que a ver, yo no estoy argumentando eso. Yo simplemente estoy diciendo que sucedió algo que no era probable. Pero un empate en liguilla, viendo cómo están los equipos, justo con eso. Siempre cómo le pasan los equipos, cabrón. Justo con eso. ¿Cómo están los equipos? León perdió contra Salinas. Y mira, y me extrae más tú diciendo que en la liguilla pasan cosas que, o sea, que no te explicas cómo y así, o sea, que siempre hay sorpresas, güey. Me extrae que no lo hubieras pensado eso, güey, de que ahí sí no le puede sacar un empate al América en su casa después de 18 partidos sin jugar en América. Porque por argumentos futbolísticos, 18 días, por argumentos futbolísticos, no lo sabía, güey, aunque hubieran jugado 60 partidos seguidos el León y el América, ninguno, güey, con esa puta plantilla lo pueden hacer fácilmente. O sea, la neta para ti es impensado porque eres un, hasta cierto punto objetivo, güey, un objetivo de León que no pensaba que fuera a pasar eso. La neta, o sea, yo creo que para toda la persona que consume fútbol mexicano podría esperar un empate sin pedos porque en la liguilla todo puede pasar, güey. O sea, eso voy a que no es impensado, güey, porque impensado hubiera sido, la neta, eso sí que lo hubiera ganado 2-0 al América o que lo hubiera ganado hasta siquiera el partido. Eso sí para mí sería de que, verga, me sacó de pedo, güey. Un empate, güey, viendo también cómo se dieron las circunstancias de que León obviamente tenía mucho más ritmo, güey, que el América no traía juego. Verga, pues yo sí lo veía probable. O sea, yo si mame, ya hablando bien, obviamente el capítulo pasado andaba mamando de más. O sea, lo hacía de rede, güey, que decir 4-1, sí pensaba igual que Ricky que iba a ganar el América. 2-1. O sea, no sabes lo que se lo lleva el América. ¿Cuál fue tu pronóstico en la quiniela? Es 4-1. Obviamente la sé mamando, güey, obviamente la sé. Lo pensaban, cabrón. Y es que no estaba mal pensar en que el América no viniera a meterse. Porque la quiniela me vale pito, cabrón. No estaba mal pensar. Pero los resultados que he estado mandando. He estado mandando pura mierda. No, pues a ver, son resultados que pueden darse. Mandaste en el de Chivas 2-0, te quedaste un gol. Bueno, se lo anularon, ¿no? Se lo anularon. No me acuerdo, un gol, ¿no? ¿A Chivas lo anularon? Es que no vi el partido, me llegó una notificación. ¿Sí? Pero, pues no, o sea, la verdad es, está súper tranquilo. O sea, estuvo muy cabrón que el América nada más pisaba el acelerador, así poquito, y el León se cagaba, güey. O sea, yo pensé que neta el América ya al final sí iba a ganar un 3-2. A mí me cagó la madre, o sea, que neta al final del partido el León no estaba proponiendo absolutamente nada y el América este, soltó el pie del acelerador. Ah, es que güey, el América le valió verga, te lo juro, con el empate le valió pito. O sea, sacaron a Henry, sacaron a Quiñones, o sea, te acasaste sin centro delantero, güey. Y por lo mismo yo les preguntaría, Chuban, yo no lo puedo creer, güey. Está muy cabrón. Por lo mismo yo les preguntaría, olvidémonos de la serie, olvidémonos que quedan 90 minutos en el Azteca. Otra cosa, balón del partido de ida. Por eso, yo sabía lo que iba a ir. ¿Cuál fue el puto robo? Las dos rojas, perdonás al León. ¿Neta? ¿Neta son rojas? Sí son rojas. Sí son rojas. Doble amarilla, para mí doble amarilla. Está bien. ¿No son doble amarilla? No, no son doble amarilla, güey. A la verga, No son doble amarilla. No son doble amarilla. No, no, es que no son doble amarilla, no mames. Son pinches faltas en las que va a buscar el balón e incluso en una de ellas que es en la de Mena toca el balón. En la del diente, órale, te la podría valer. ¿No es una falta de amarilla? ¿Cuál? ¿La del diente? La del diente puede ser que sí, pero de todas maneras son faltas circunstanciales y la otra puta amarilla al diente se te hace que era amarilla. ¿Te acuerdas? Un pinche toquecito así, un jalón que neta, el puto árbitro ese del partido creo fue el Gato Ortiz. En el primer tiempo amortó como a cinco de León. Sí, fue el Gato Ortiz. No, sí, fue el Gato Ortiz. Amortó como a cinco en el primer tiempo de León. No, 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 era una puta repartidera y habían faltas. Hubo una cabrón, no me acuerdo de quién, creo que de Belón, que neta es un jalón así que ni se cayó el jugador de esas en el ataque y se quedó así y amarilla que dices que verga y también a Lichunovski, la de Lichunovski no era en el primer tiempo era soltar amarillas a lo pendejo. Güey, las dos supuestas rojas de las que me hablas eran como al minuto 20. Sí, o sea, al minuto 20 se suponía que ya debería de haber tenido nueve León. No mames, las primeras faltas que hacen. No, claro, pero las primeras faltas que hacen Mena y el diente López eran de no mames y esa mamada cuando va a ser amarilla. La de Mena sí era, la primera sí era. ¿Cuál era la de Mena? Una pinche faltota que hizo en la banda, güey. No me acuerdo a quién se le hizo, pero te lo juro que sí fue. O sea, Diego Valdés, ¿no? Esa fue la que era roja o la que querían roja. Por ejemplo, Diego Valdés fue uno de los que se ve muy desencanchado. No jugó mal, pero no corría, güey, como que andaba con miedo el cabrón, nada más andaba soltando la bola. Qué bonito la reparte, por cierto. La verdad. Bueno, vuelvo a mi pregunta. A ver. Dejando fuera, que quedan 90 minutos, dejando fuera la serie. ¿Qué les parece el funcionamiento de la América? De la América. Lo sorprendió para mal. Ya me dijeron, me cago la madre que haya soltado el pie del acelerador porque lo pudieron haber ganado en 90 minutos, pero fuera de ahí no creen que en defensa se vio mal, o sea, que les hayan metido un gol en la primer pinche jugada del partido, que por ahí también en el gol del Diente López los hayan agarrado mal parados atrás, que por ahí si hubieran, si se hubieran enfrentado a un equipo con un mejor funcionamiento entero, el América pudo haber hasta sufrido, güey. Pues que la puta defensa es una mierda. O sea, los laterales. Y también, pues güey, que jugó Cáceres en vez de Ramón. Y venía jugando Ramón Juárez. Sí. Pues yo creo que va por ahí, güey. Aparte, pues por algo está jugando contra un equipo de este calibre y no contra uno de los premios de la tabla. O sea, no hay el si hubiera jugado se los cogían. Pues es el premio a ser el primer lugar, cabrón. Y más porque está, pues todo es derivado que está desencanchado. Y como te digo, no me hubiera envergado que hubieran perdido o algo. Es que jugando culero a pisar un poquito el acelerador y con esto. O sea, el América se vio conformista. Conformista, sí. Esa cita la compro. El América fue a a guardarse para la Azteca. Tal cual. Los últimos minutos, sí. Güey, se guardó para la Azteca. O sea, le valió verga. O sea, ¿creen que de aquí para adelante con el funcionamiento de la América? Yo creo que va a ir, o sea, sí va a ir agarrando ritmo. Obviamente, güey, sí, va a ir mejorando mucho. ¿Tú no crees? Sí, yo también creo lo mismo. O sea, la verdad, si soy objetivo, o sea, yo ahorita estoy en, en mi como pinche caballo, solamente viendo hacia el frente de solamente queriendo ver puntos positivos del león y creer y confiar y el sábado me voy a poner como un pinche loco y la madre. Pero si, si vengo aquí también a profesar un intento de análisis, yo te diría, claro que esto sucedió porque la América tenía rato sin jugar, güey. O sea, cuando tú veías un enfrentamiento cara a cara, o sea, un uno contra uno de un jugador de la América contra un defensor de León, era el 90% de los enfrentamientos exitosos para la América. Lo que pasaba es que la América no tenía el funcionamiento de atrás para adelante, creo, provocado mucho por el mismo Diego Valdés. Siento que Fidalgo agarraba muy bien la bola, pero luego no la sabía repartir. Pero si te fijas específicamente en el duelo, Quiñones contra Iván Moreno. No, lo hizo mierda. No mames, no había una sola en la que Quiñones no saliera con el balón. Lo hizo mierda. Todas, todas podían salir con el balón, güey. Yo por eso mismo digo, vamos a ver el América en el Azteca, el mismo América en todo el torneo. La neta es esa, güey. Y a ver Henry Martin creo que se pierde una en la que tuvo para meter un hat-trick que viene un centro de por atrás que como que se culeó, no metió ahí o la cara o hasta el pecho. En el primer tiempo no. No me acuerdo. En el primer tiempo también se perdió una. La primerita. Sí, la primerita. Ya era para meter. Ah, sí, claro. La primera, o sea, metió una bola larga de creo que Fidalgo, güey, y queda el rebote. Le pega Henry la abuela. Sí, correcto. Y a los dos minutos cae el gol. Pero esta yo decía ya para el hat-trick, de la Jun, si no me equivoco. Ah, sí, pero era fuera de lugar. Era fuera de lugar. Estaba fuera de lugar, sí, sí, sí. La Jun puso muy buena asistencia. O sea, sí se me hace güey, pero la neta, si tienes a Kevin, no entiendo por qué vas a la banca. Yo también, cabrón. Estaba poniendo en el live que tuvo una infección en las tripas, una verga así. Ah, sí, o sea, que estaba enfermo. O sea, sí tienes mucha razón en el sentido que si por algo le hubiera tocado en esta serie contra un Monterrey o Tigres, igual y por ahí con los problemas que se les vio en defensa en este partido le pueden haber cascado más goles. Pero es que también ellos están desencanchados, güey. Ese es el problema. Es una mamada, o sea, es una mamada lo del MX que dejes a tus equipos en desventaja en ese sentido de 18 días sin jugar, güey, en vez de quedar en primer lugar y que te favorezca, te afecta, cabrón. Es una mamada. Porque no mames, 18 días sin jugar. ¿Crees que lo hayan hecho a Drede? O se le salió de las manos. O sea, a Drede en el sentido de para priorizar el espectáculo hacemos que los equipos que vienen de abajo de la tabla, San Luis, León, por ejemplo, los dos que entran del play-in, que lleguen un poquito más enganchados y los resultados, si lo están planeando así, le salieron. León no perdió, se define en la vuelta, San Luis ganó y se define en la vuelta. Sería un plan muy maldito, ¿no? A mí me cagaría, la verdad, ver a San Luis, Puebla, a cualquiera de esos dos en semifinales. ¿A León no te cagaría? Pues o sea, sí me cagaría, pero no tanto. ¿Por qué, hermano? Ay, güey, pues porque le fui alguna vez. O sea, me cagaba. O sea, que deseas también, low-key, que la América pierda. No, o sea, pero güey, pinche San Luis y los otros equipos son más vergueros, el San Luis y el Puebla. Son más vergueros que León. Sí, León es el tercero más verguero. Sí. ¿Pumas no es? No. Bueno, actualmente no es verguero. Oigan, me tenemos que hablar del chino, güey. Es una puta basura. Ahorita hablamos de eso, güey. Claro. ¿Qué más podemos decir de eso? Pues de... Pinche, a ver que le metí bien goles bien fáciles al León, güey. Güey, es que te digo... Es que la defensa del León es una mierda, güey. es que nosotros tomamos... Literal, se les antojaba ir a por el gol y no se la cascaban de milagro. No era posible. Era impresionante, güey. El primer gol, sobre todo, el gol que cae de León, o sea, el de Belón, el del tiro de esquina, fue de los goles que menos me esperaba yo en mi vida, güey. Así que minuto uno en una serie intensísima. Lo festejé pasado de verga, pero no sé si me dio más emoción el gol o más coraje el primer gol de la América porque, güey, fue a los cuatro minutos. Literalmente, como dices, mete el gol León y siento que fue así como de... No sé, cabrón. Así como cuando eras niño chiquito y tenías a un primo grande o algo por el estilo y le pegabas y le pegabas un buen vergazo. Le metías un gol a un portero que era bueno y hasta tú solito te asustabas y de que no mames y se venía encima y te puteaba o venía encima y te metía a gol el equipo rival. Así fue con el León. ¿Te pasó con el primo grande? Pues tenía una prima grande de Celaya con la que jugábamos que era prima segunda y la conoces tú a mi prima Paula y ella siempre jugaba con nosotros y entonces nosotros de chiquillos llegábamos y según de que hacíamos como castillos y mamás así le tirábamos su castillo según nosotros bien verguita y regresamos y ya sabíamos que iba a venir Paula a putearnos y hacernos cagada. Así fue con el León. Se asustaron de que le metieron gol al gigante y entonces al pinche gigante llegó primer o sea jugada siguiente la que vuela Henry Martins jugada siguiente te meten gol y de repente se ponía a tocar a la América bien verga Jonathan Dos Santos es una verga yo no me acuerdo de ninguna tajada en Malagón no, no hubieron no, pues el León es que llegó fue gol, ¿verdad? sí, pero entonces es que llegó ah, tuvo otro el Toro Viñas cabrón que casi la casca de cabezas ah, no mames sí que remató fuertísimo no, o sea literal como el Palomirri cabrón pero vergazo pues ya güey te están en semis felicidades no, no, no a ver León no va a ir a ganar a la Azteca el pinche truco más viejo León no va a ir a ganar a la Azteca ya cállate güey güey te lo estoy diciendo en serio hace rato te dije yo traigo mi mirada solamente al frente y cegado y la verga fuera del podcast o sea si tú me lo preguntas ahorita saliendo del podcast yo te voy a decir hermano vamos a ser campeones al 30 de diciembre estás en semis hermano no, no vete tú a la verga tú no quieres que me hables felicidades ¿por qué? ¿por qué? sí Simón no, sin mamar ya el América pues sí es que güey si no a mí no me gusta que tú deje de decirles ¿por qué cabrón? ¿por qué te lo estás gafando? no, no lo estoy gafando simplemente estoy diciendo las cosas como son a ver si el puto América le remontó un 2-0 a Morelia en unas semifinales cuando la América no estaba tan bien en el Azteca porque el pinche Azteca pesa porque ese Morelia fue y se le cagó a la América en el Azteca acá el León aunque sé que León ha sido un coco hasta cierto punto para el América en el Azteca con este equipo que tiene América y con este equipo que tiene León no hay forma de que León va y les gane la neta soy sincero el susto que yo quería que le pusiéramos al AVE creo que se ha puesto ¿es suficiente para avanzar? no le sacamos un puto susto le sacamos un puto susto le sacamos un susto ahora si me estás asustando me ríe la patilla le sacamos un susto y me vale verga lo que crean los tenemos los tenemos los tenemos a todos los putos americanistas chillando por dos expulsiones si chillan es por algo porque no están conformes con su equipo pero le dijiste inseguro es lo que me dio risa que el susto que quería que le pusiéramos ya se lo pusimos ¿cuál pinche susto? al minuto uno te metimos y al minuto cuatro yo te lo regresé y te tenemos berreando porque te sacaron dos putas rojas y te tenemos porque nos querías que nos sacaran dos rojas y te tenemos berreando comprobando un intento de fuera del lugar de Henry Martin porque no estás conforme porque si estuvieras tan satisfecho con tu equipo tú y todo el americanismo no solamente tú si estuviera conforme o satisfecho todo el americanismo le valdría verga lo que la gente opina ya no estoy conforme yo ya te dije pues eso es lo que quería León eso era lo que quería León incomodar al rival sacarle un susto por lo tanto y lo estamos logrando y la eliminatoria para la vuelta yo pienso intentando ser objetivo que no hay forma de lo que lo logremos pero si saco mi lado fanático al final del día estamos a una victoria de estar en semifinales no tenemos que preocuparnos que si el gol de visitante no tenemos que preocuparnos que si nos mete uno en la América nada es ganar el puto partido estamos en semifinales pero si lo hablo ya desde el lado objetivo no hay forma en la que León avance 80-20 yo pensé que ibas a decir le queríamos sacar un susto y no se consiguió pero ¿por qué no se conseguiría? no pensé pensé que ibas a decir eso ¿por qué no se hubiera conseguido? si nos hubieran follado 4-0 digo várgale intentamos no fue lo susto porque este partido no existió ah no es un 0-0 es como si no existiera este partido es un 0-0 es un partido o sea la eliminatoria ya es a un partido entonces lo mismo pasó contra las chivas wey la semifinal pasada incluso lo ganaron ustedes no compares a las chivas con el león es más grande león es más grande las chivas ¿sí? ¿sí? vas a venir ahora a chupar es más grande las chivas ¿no es más grande las chivas que el león? últimamente no ay y la historia no cuenta ¿o qué? estoy hablando ahorita del torneo pasado y ahora estoy hablando del torneo actual de león y de chivas o sea no compares la mística de un clásico con un pinche equipo de pueblo contra el américa ¿sí? o sea de verdad ¿cuántas veces le ha ganado chivas una final a la américa? que no sé Padilla cero ¿cuántas veces le ha ganado león con la américa una final? esos no son datos de la base de datos eso es un facto una wey les ganamos en el 2013 una final y ya por eso es más grande el león que las chivas no 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 simplemente Padilla dice que el león es más grande que las chivas simplemente digo que la américa siempre tiene en consideración a león así como a Pachuca como uno de los equipos que los hacen sufrir eso sí es una realidad yo creo que el Pachuca un poquito más y a Santos no la neta a ver Pachuca les ganó una final león también ¿Pachuca les ganó una final? sí a ver el león nadie te va a discutir que no es un equipo que siempre está ahí chingando por eso por eso mismo digo el américa es una real sociedad es un equipo que incomoda es una real sociedad un equipo que incomoda es el inter de milán no mames que mamas que mamas el inter tiene tres champions cabrón la puta real sociedad es como a nivel de Europa a ver Europa la champions es el símil de la liga MX cualquiera puede ganarlo ok ok ¿quién es el león dentro de la champions league? el inter un hombre wey entonces ¿quién? es un dime la roma pendejo no wey el inter siempre está ahí no hombre siempre está el león ahí cabrón y de repente tuvo esa época gloriosa con Mourinho ¿hace cuánto león sabe liguilla pendejo? ¿por qué dices que siempre? siempre está ahí ¿por eso? ¿hace cuánto león sabe liguilla? un año y medio hace un año wey y hace dos años y hace dos años fuimos campeones bueno está bien padre sí en un torneo que a nadie le importó y hace un año y medio llegamos a una final ¿en cuál? en la del atlas y el torneo pasado ganamos la conca champions es eso el león es un puto equipo que está ahí siempre que no se hable del equipo ok porque somos de pueblo porque no tenemos afición por sus pinches argumentos estúpidos que quieran y que prefieran hablar de que si el américa metió ahora el cabecita rodríguez y que se grabaron haciendo cosas de papás ya se te está yendo el aire si no como que ya estás chillando como que ya estás chillando ahorita se te lo juro cabrón wey estuviste llena de soltarle a la irma o sea sí el león es un equipo que incomodó es un equipo que que va a estar en semifinales sí que va a estar en semifinales también yo creo que sí pasa porque le sacó un sustito era lo que quería león wey ya lo consiguió qué pasaría temporadón temporadón ya está en semifinales comprometete algo comprometete algo qué 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 pasará de Ricardo Paso y Ángel Romero el lunes si por obra del destino y magia león está en las semifinales qué va a pasar pues qué va a pasar no sé comprometete algo es que lo veo tan sobrado pero por qué estoy diciendo que león va a avanzar sobrado estoy diciendo que león va a avanzar eso lo haces así como por como para cuando se muere algún familiar de un amigo tuyo y llegas y de que no carnal eres una verga y vamos a los tacos cuando si fuera tu amigo así normal no lo llevaría nunca a los tacos lo haces como para así me haces a mí sentir peor diciéndome eso pero te estoy diciendo diciéndome que león va a clasificar a las semifinales me hace sentir peor me tienes en el piso y me pateas la cara eso me hace sentir estamos hablando de lo que le puse al palomo wey terminando el partido y al palomo se la está chupando porque él es fiera y no que yo pues te estoy diciendo la verdad el león va a estar en semifinales wey aparte estamos hablando sobre objetivos wey por eso no le digas eso no le tiramos a león ahorita no no le estamos hablamos bien pero no digan eso porque están diciéndolo así como para chingarme eso de león le puse a como vi hoy a la américa creo que no hay nada decidido y que te contesto de que huevo arriba de la fiera nada complicado pero con ganas que has come de la américa lo dijiste por porque cuando estás entre confieras al lado chupas ahí por no hacernos sentir mal pero cuando estás con tu gang de americanistas vas y ya wey o sea si eso te hace sentir bien pues sí o sea te la veo hermano es que wey a ver tú crees que ya neta sin puto mame no crees que viñas por ahí puede cascarles ley del ex no crees que por ahí un sustito sin mame mira ya lo hicieron hace 10 años cabrón si ya les ganaron una final tú crees que no le pueden sacar la eliminatoria a Día yo creo que sí o sea no estoy mamando está 50-50 para mí y luego imagínate la defensa como jugó tú crees que por ahí viñas tan aguerrido que es el abuelo de la juni el abuelo de fuentes yo sí me cago te lo juro no sé y aparte se le hicieron mena que es como el peor jugador güey del león güey a ver hablemos de las chivas no seas cagón ¿qué quieres que diga? que sí puedes no voy a decir nada con sus pendejadas ¿qué puedes güey? no digas no sé si déjalo la verdad si no no es pedo no 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 mejor si no mejor si quitarlo igual güey chau please bro a ver cabrón yo no voy a andar apoyando sus pinches ideas pendejas que solamente me están intentando sonsacar y meterme en la mente ideas e ilusionarme mira yo me lo estoy haciendo la idea porque cuando pase va a doler mucho más te lo juro que sí es que bien no 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 a mí me entró la idea porque güey chance sí estaba pensando mucho de que la América iba a ganar y neta qué pasaría si el lunes llegó aquí o sea el viña sí nos puede cascar sí yo también yo creo que estaba confiado de más que soy honesto ok no vas a decir nada ya habla de las chivas solo les voy a hacer una última pregunta quiero que objetivamente me den su porcentaje de oportunidad que ustedes les ven a los dos equipos de avanzar objetivamente yo empiezo América 80% León 20% ok América 75% 25% ok sí América 90% León 10% ok perfecto queda grabado para la eternidad porque pues este torneo la América va a ser campeón ¿no? qué casas ¿cómo eres? ¿cómo eres pendejo? qué chica foda mierda güey ¡vamos León! ¡puta madre! ¡a mamar a esos putas ratos que vuelan! ¡a la verga! ¡a la verga! nos vamos a coger pendejos no puedo creer como eres cabrón qué pinche coraje confío 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 la esperanza es lo último que muere chivas pumbas ¿te extraña que el equipo grande de esa eliminatoria haya ganado? no güey jugaron muy bien ¿no? no, no, no dieron un partido sin mamar se quedó corto el 1-0 sí, ahí Julio saca un pinche atajador al principio el del Oso González y luego otro un remate ahorita no me acuerdo quién fue del Guti no el travesaño ándale del Guti que pegó el travesaño iba a ser un puto golazo y luego Alexis Vega también entrando hizo una que que recortó hacia adentro iba a meter un golazo cabrón sí no, no, no muy bien el penal para ustedes era el penal para ustedes era sí, para mí sí la neta ¿para ti era el penal? sí sí ¿para ti no? sí entonces no, nomás digo güey, pinche rateros esos sí sin mames robaron ¿no? entonces o sea yo creo que el arbitraje se puede equivocar a favor de uno y a favor del otro ¿pero por qué siempre se equivocan a favor de Chivas? pues porque necesitan ayuda porque ellos solitos no pueden la neta qué bueno solo que uno se les ha partido la verdad o sea la vuelta es que el pez que en Ceú sí lo puede sacar Pumas o sea por más bien que haya jugado las Chivas es muy de los Chivas muy de las putas perras con cuerno que vayan a Ceú y se borrarla también y muy de Pumas también remontar partidos en tu casa en Ceú en noche pero güey la neta no le vi ni verga a Pumas no ni yo los vi desencanchados también a mamar pero bueno pues Chivas también yo así jugar pero güey pero Chivas salió yo creo que también obviamente se sentían comprometidos con el que tenían la localía o sea la afición comprometido o sea estaban pues conectados cabrón y eso yo creo que sí funcionó además de que Pumas sí o sea no le vi nada no se notaba idea luego también hubo otra creo que ataja una no me acuerdo cómo fue Julio saca otra no la del oso pero otra y luego luego este despeja a Pumas una madre así ya la andaba cagando el defensa de Pumas este Natán Silva y se la entregó y nada más porque el pendejo de Marín la falló güey fue después del gol justo después del gol sí 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 andale fue justo después del gol del nene no mames ahí les va lo único que es el chino huerto o sea como que tiene una pared que son los defensas entonces nada más corre y se estrella güey es malísimo güey neta no hace ni verga es un pendejo no güey no hace nada ahí sí yo sí me quedo callado ahorita porque él él puede ser de esos que en CU se puede echar yo va por nada no te estoy mamando 13 desaparecido eso sí eso es una ya ya va rato que no saca o sea duró como 5 jornadas en su prime 7 de ahí en más ya no hace nada yo es el mismo jugador yo para la vuelta me quedaría callado pues está bien tiene que meter a dinero yo no tengo miedo entró bien cabrón ayer güey tiene que meter a dinero o sea del prete que verga o sea si lo hace bien pues lo aplaudo y me callo pero mientras tanto voy a decir que es un pendejo que no apareció ese la jornada 12 ok está bien bueno maniféstate en contra el chino nuestra futura estrella del fútbol mexicano no te lo juro no yo la verdad ahorita con esto veo o sea aún y sabiendo que el empate beneficia a Pumas yo no creo que Chivas se quede sin meter gol en Cebu yo veo Chivas que va a meter al menos uno en Cebu sí pues es que creo que hoy la no sé si decir la fortalece Chivas porque tampoco veo tan fuerte al equipo a pesar de que el mediocampo jugó muy bien el oso también estuvo jugando chingón el nene obvio y Guti su mejor partido creo que Chivas tampoco le va a costar tan cabrón meterle tan cabrón meter un gol en Cebu yo creo que sí va a pesar mucho Cebu es que yo también cabrón el Acron ayer no ya sé pero mínimo ayer pues pesó que ellos se sentían en casa no 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 ellos se sentían en casa se sentían cómodos en ese sentido sí pesó pero es que en Cebu neta va a estar se ve no va a caber ni un pin qué pedo sonó muy fuerte te buscan hermano no sé güey a ver si 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 les valgo a ese punto obviamente Cebu va a traer la afición vuelta lo que iba seguramente se va a hacer pesar la afición pero de todas maneras yo la defensa de Pumas por las dos bandas los veo flojos por el centro los veo flojos y Julio es ahí lo único rescatable y del lado de Chivas pues es que güey sacas de la banca y a el Padilla y a Alexis Vega que te pueden por ahí ser buenos cambios revulsivos el peojo Alvarado por ahí pegan desde atrás o sea desde fuera del área bien el pinche grillish este marín remata bien de cabeza yo no veo tan cabrón que Chivas vaya y Chivas va a salir a eso a buscar un gol al inicio del partido y con eso los matas cabrón Pumas no te mete dos no mames se imaginan cuerdas si quieren campeones ahora si está imposible y estaría de la verga que fuera en este torneo no por eso o sea no por lo de la América digo por se les andaba yendo Paunovic con lo de Alexis Vega lo de Chico pero lo único es que ahorita no me traen tan molestos porque no los he visto mamando tanto a los de las Chivas no y porque ahorita la neta es que el centro de atención es América por mientras León no 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 o sea en este podcast a lo mejor León pero a nivel de medios de comunicación el centro de atención es el América y el torneo pasado el centro de atención siempre fue Chivas cabrón contra quien jugó el América en cuartos ni me acuerdo contra Solavis ah si es cierto que por ahí ya se andaba cagando la vuelta Chivas en cuartos contra el Atlas contra el Atlas y acuérdate que ganan y se van a la Minerva entonces todo el mundo estaba mami mami con la Chivas o sea todo el torneo pasado no me acuerdo si ya desde antes de la liguilla traían lo de sí quieres paso como desde la jornada 16 y aparte que Paunovic en su primer torneo hace la misma cantidad de puntos que Almeida en su mejor torneo o sea ya andaban a mami 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 y ahorita andan lowkey pero así es más peligroso pues es que yo creo que todavía no sana la herida no sin mame o sea de la final no mames imagínate que en la doble final la pierden pero sería mágico sería muy triste para saberlo Chivas hermanos pero ¿crees que si Chivas avanza la semifinal sería empezaría otra vez el resurgimiento saldrían de las cenizas yo creo que aprendieron de su error estoy seguro ya estarían mamando ¿y si les toca el ave? no ¿tú sí crees que se van a poner a mamar? si les hago contra el América sí o sea de que ya les ganamos una vez lo podemos hacer otra vez pero no van a empezar otra vez con sus místicas del hijo creer y su purre putísima madre que los puntos y sus rolas no 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 te lo juro que la rola ya tienen miedo pero creo que ya no la escuchan no pero sabes que creo que pasaría a ver si en el supuesto caso que siento que va a suceder que sea América contra Chivas los de Chivas su argumento sería algo similar al argumento que yo traía aquí antes de ya les hemos ganado en liguillas yo sé que nos nos van a tener respeto nos tienen miedo aparte ellos lo tendrían un poquito mejor porque pues fue el torneo pasado cuando los eliminaron digo Chivas tiene una mejor plantilla que León o sea creo que por ahí ¿quién sabe? Chivas mejor plantilla que León sí güey mínimo en la banca sacas un Jail Padilla que algo te puede hacer cabrón acá de la banca sacaste el puto y aparte la media y la media no sí con el nene y el Guti el Guti solo por este partido no bueno pero y aparte toda la temporada más bien toda la temporada jugó culero pero en el papel es mejor medio campista que cualquiera de León en el papel también en la vuelta León va a recuperar al perro y a Fidel pero bueno ese no es ese no es Fidel el perro creo que es más para el ataque que el jefecito que todo le gusta ir para atrás no crees que pongan al perro el jefe y Fidel bueno con Fidel me quedo mucho más tranquilo que con el jefe solo el chiste es ese yo veo a unas chivas que por ahí si se meten a la semifinal puede resurgir todo el chiva hermanismo y creo que por la trama del fútbol mexicano sería lo mejor que puede suceder yo te preguntaría a ti Ángel en caso de que llegue Chivas y América a las semifinales a quien crees que le iría yo a la wey si tu yo creo que es chivas si es chivas yo creo que es chivas como que si cabrón no mames no te van a aceptar en ese barco no yo sé que no pero a la verdad ahorita le agarró un verga a su ejita a la wey pero te gustaste bien cabrón con Henry wey si la verdad ahorita me cagamos bueno ahorita me quedé de risa con el segundo gol con tu reacción nomás me surré de risa o sea la vista no te estoy mamando 40 veces como me quedé el pelo a la verga como loco que verga no la revientan wey estaba en puta wey ya no podías respirar no 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 estuvo peor te lo juro me sentí bien mal en el primer gol de León wey no te estoy mamando o sea luego te enseño el post del festejo le hacía de que no mames wey estaba temblando cabrón es que lo festejé estuvo hermoso ese puto gol como el segundo cinco rayados pierde wey tú acertaste en el sentido de que tú no creías que rayados iba a ganar en la ida igual lo mismo desencanchados por ahí luego toma la decisión el Tano de sacar a a quien saca al minuto a Ponchito y mete a Funes Mori wey que se lesionó a Ponchito bueno fue decisión técnica wey y luego pues sacó a Cortizo por el Tecatito a Rodrigo Aguirre por Berterame Rodrigo Aguirre entró al segundo tiempo y y San Luis no solo es la que meten wey también por ahí andaba llegando Jürgen y la chingada la neta era pinche un terriso y lo vi o sea sin personalidad wey vi un equipo sin personalidad te lo juro wey o sea porque por ejemplo yo sé igual es para todos los equipos no para Tigres para América y para para Pumas y bueno para todos los que estaban arriba wey que no hayan jugado obviamente es el mismo pretexto para todos pero de todos los partidos de Lidia creo que el que menos demostró hambre wey fue Monterrey 100% o sea muy gris gris a mamar porque por ejemplo en el caso específico del Tigres y el América si como es Chancy puso un resultado pues diferente al que pensábamos pero pinche Tigres bueno empezó ganando y lo empataron y aparte Puebla lo vi todavía con más garra que León o sea Puebla se jugó mejor que Tigres ayer para mí no 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 lo vi con más garra que para mí el segundo gol del Puebla error total de Nahuel remata ya así remata aquí sí wey y en el área chica y luego de que entró solo a rematarle sí 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 pero pero Tigres y América pues mínimo ahí si estaban wey pinche Monterrey insípido pero wey lleva insípido como si la jornada de ha sido bien irregular el torneo no sé cómo verga acabaron en segundo lugar sí bien irregulares esa es la palabra wey todo el puto torneo porque wey de repente le metían o sea un 4-0 al Querétaro y luego iba y el pinche pues si el San Luis les ganaba sí o sea le hacían un juegazo te acuerdas a Chivas con doblete Canales y la verga a León y la verga y luego al siguiente partido no sé contra Pumas que por por decir caso en concreto que me acuerdo el partido de Monterrey fue una mierda wey contra Pumas el que vivimos en Seú y ganan y dices a chinga cómo quería Monterrey se llevaba tres puntos ¿por qué wey? metieron el gol al 95 si de hecho yo de los de esos tres fuertes de la liguilla América Monterrey Tigres el equipo que yo más probable veo que se quede fuera en cuartos de final sería rayados sin creerlo como tal wey pero si tuviera que dar porcentajes de posibilidad de avanzar yo te diría Monterrey 55 San Luis 45 o sea de verdad lo veo no tan cargado a favor de la raya wey pero es que también es lo muy difícil que vaya el San Luis a ganarle en su casa no pero es que ese pinche estadio está maldito también no pesa tan cabrón el gigante de acero no pesa tan cabrón no no la neta no pues a ver Tigres ahí el torneo pasado en semifinal los eliminó Tigres ahí les ganó un título Pachuca ahí también les ganó un título San Luis te ha eliminado Puebla te ha eliminado en tu casa wey San Luis sí ahorita en repechaje hace como un año creo que con el Vasco sí no Rayados no ha sido campeón en ese estadio de liga no de liga no o sea bueno le ganó la América a la ida y la vuelta fue ya en el Azteca en penales no fue la América este torneo y les puso neta una pinche obra de arte de cómo jugaron fue 4-1 creo fue 4-1 la América Rayados la América Rayados ahorita esta temporada como que sí fue 4-1 América versus Monterrey fue hasta la de arriba chica como que sí cabrón que verga que pasó ahí está América no no se ha cambiado wey ahí está América Monterrey 3-0 ah 3-0 no no mames y neta jugando un nivel super nativo y todas fueron en el primer tiempo wey ya me acordé sí que hubo un gol el último el de Sendejas que fue una jugada pasada con la Jun creo de hecho la jugada la hacen con la Jun wey sí mira la Jun era titular 3-0 que le expulsan a Maxime esa sí 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 ya me acordé yo yo así lo veo la neta Tigres aunque Puebla pues dio una buena imagen no veo tampoco a Puebla avanzando o sea un ranking de los ahorita de cómo quedó de los 4 primeros cómo lo acomodan o sea conforme cómo lo viste cómo lo viste cómo lo vieron o sea de que cuál fue el mejor equipo el segundo el tercero yo te diría uno Chivas dos América no sé si San Luis wey no 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 yo de los 4 primeros ah no pues dos Pumas digo Chivas ahí no entra Chivas quedó en quinto o sea Pumas fue el cuarto no pues entonces de los 4 primeros sería lo mejor América Tigres Pumas y Rayados los veo parejos a Pumas y Rayados bueno es que Pumas neta no se le vio ni ver y la neta ninguno de los 4 equipos les pondría arriba de 8 de calificación no ninguno no o sea América 7 Tigres 6-5 por decirte algo wey Monterrey 4 y Pumas yo pensé que Tigres iba a sacar la tarea yo también yo pensé que Tigres iba a sacar un 2-0 o sea para como empezó ganando yo pensé que si iba a estar wey 2-0 pero yo sí confío en el Puebla la neta wey o sea es buen equipo wey se le complica en casa es fuerte Puebla si pues ni te creas en el torneo habían sido el peor puto local hasta que no le fueron y le ganaron a León ah si habían sido el peor local wey y ya con la de León salieron de ahí del pincho pero pues Puebla trae a uno de los goleadores del torneo y que también Puebla se clasificó al último igual si directo que también lo ayudaron los puntos esos que recuperaron de lo de Xolos te acuerdas que el TAS resolvió a favor de ellos de la alineación indebida pero a ver si dicen a ustedes un el ranking de los cuatro que ustedes creen que clasificarán a las semifinales digamos en posibilidades o sea en primer lugar ponen al equipo que más posibilidades debían de estar en semis pues yo creo que si sería Tigres Tigres es tu equipo número uno en posibilidades de semis tú yo creo que es el América tu segundo en el América tu segundo Tigres tu tercero eh Monterrey tu tercero Chivas tu cuarto Pumas tu cuarto Pumas no 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 pues ya dijiste Chivas wey porque tiene que ¿otra vez Pumas? o sea van al cuarto Chivas y en cuarto Pumas ¿dónde pones a la América? digo ¿dónde pasan a Rayados? pues después en quinto lugar sexto San Luis sí León en qué lugar lo pones o sea a ver León tiene más posibilidades que Puebla que Puebla y ya entonces que Pumas no pues dices que Pumas está por arriba de Chivas sí o sea para ti León es el séptimo con mayor posibilidades de avanzar sí wey pues así son las cosas yo mi ranking y nada hasta así ya no me chinguen sin mames en serio está bien América es uno ok Tigres es dos Chivas es tres Rayados es cuatro ¿está bien? wey pero lo que sí nos tenemos que mentalizar es que a huevo de a huevo de a huevo va a haber una sorpresa en semifinales ¿quién va a ser? ¿cómo se llamaba? hot take tu hot take la verdad la mía es por ahí me la voy a ganar ¿San Luigi? no yo por ahí me la voy a jugar con el pueblota ¿sí? te lo juro o sea es hot take o sea mi hot take la verdad sí sería que Pumas saca el resultado o sea pero es que es probable wey ¿me entiendes? o sea sí cierran en casa o sea yo si me dices un hot take agarro al pueblo no yo sí me quedo con San Luis ¿San Luis? no yo si te digo que Pumas pero no es tan hot take pero pues deja no deja ese o sea sí es a la vez sería remontada digamos sería remontada pero wey que huevo es que de a huevo va a haber una puta sorpresa de a huevo es la magia no sin mame que yo sí quiero no tienes idea cómo estaría de la verga o sea cómo me arruinaría que la América te lo juro sin mame le quitarías la zona al podcast wey o sea ya nadie vería después en el no mames ¿sabes cuántas vistas tendré? no mames claro porque estarían ahora expectantes de cuando eliminen a la fiera y ustedes le irían al equipo que se enfrente a la fiera y mamás así dice Leonardo no entiendes con quién iríamos Leonardo MH ¿se juntarán cuando juegue León y el AME? saludos sí así es estaremos en vivo desde qué hora el partido empieza a las 7 ¿a qué hora empezaremos en la F6 40 6 y media media oreja 6 en punto en el canal de YouTube en este canal de YouTube aquí nos pueden encontrar para que preparen carteras papas refrescos si quieren una chavita una chavita sí carteras eso es lo que nos van a hacer porque vamos a estar reaccionando tú traerás la de la B lo voy a pensar ¿por qué? ¿por qué piensas? porque después voy a salir entonces me voy a quitarme yo también yo también voy a salir y me voy a quitar la de León para poner bueno lo voy a pensar lo voy a pensar cabrón te dije tú vas a ponerte la de la América yo también me voy a poner la de León entonces nos esperamos a las 6 de la tarde aquí porque va a haber va a haber sangre perros quién sí y quién no en el programa de hoy Andrea Legarreta todavía sale Galilea Montijo sí sí es un sí Andrea Legarreta también es un sí a mí fíjate que Galilea Montijo es un no pero Andrea Legarreta Galilea Montijo es un no se nos hacen cenarás muy bien culero no no a ver pues yo no lo veo en ese sentido hermano yo hablo en el sentido de cómo conduce qué tal me cae ah ah sí sí Andrea Legarreta a ver si la conozco pero la quiero ver es la ex esposa no es un súper sí güey de Eric Rubín conoce obviamente Eric Rubín el de Tim Bricha a Brian Rubio Andrea Legarreta let me see ah no mames es un sí muy rotundo Paul Stanley es un no ah me cae bien X no por eso no cocinaba bien en la casa de los famosos para mí es un no ¿quién más está en hoy? ¿quién más está en hoy? ¿en hoy? ajá hoy Pepio Riqui Pepillo Riquel ya no está Pepillo Riquel ¿era el qué era? él era ¿qué? un sí ¿no? es un sí sí o sea desde casa es leonés sí sí o sea pero ¿qué era? sí o no sí para mí es un sí Pepillo o sea pero si era o sea era un sí güey o sea pero ¿qué era? sí o no sí sí es sí es un sí sí es un sí son de la garganta eh último aviso aún tienes oportunidad de subirte al turco yet señor Simón ándale qué güey ¿ya los abandonaste? siempre estuvo atrapadísimo si Samuel llegara a ser presidente ¿los impuestos se irán a Tigres? pero estoy pendejado va a venir Mariana y creo que Samuel ¿no? él mañana ¿a dónde? al TEC no manches güey ¿a qué va a venir? pues hace promoción de su campaña hermano ¿y crees que se va el pedo? no no creo eh no es que están vinculadas sus preguntas se me olvidaba si fueran de Guadalajara ¿le irían a las chivas? no no yo soy del Atlas a mamá yo también también sería del puto Atlas güey o sea no estoy mamando no estaría pasada de verga sin mami ¿te sorprendió el Dortmund? pues creo que sí ¿no? a todos nos está sorprendiendo el Dortmund para venir en Champions aunque no lo he visto tampoco ¿qué excusa tienen los gatitos para negar que se cagaron contra León? pues no no lo admiten ellos ellos dicen que no se cagaron güey tuviste dos de peligro en tal partido para eso ¿cómo quieres que me caguen? pues también también estás bien eh ¿crees que León Atlético San Luis de sorpresa? no el mejor regalo que han recibido en Navidad el mejor regalo que recibe en Navidad pues ¿qué? no sé güey a mí se me ocurre uno o sea no es un gran regalo pero yo ya sabía que Santa Claus no existía y mi hermana no y entonces me dijeron de que quédate callado por favor no digas pero como que me lo dijo mi jefe así como en buen plan así como ya de yo como ya más grandecillo y entonces yo no esperaba que recibiera regalo y recibí me acuerdo ahí estaban en su puto prime los beats los audífonos y me dieron unos audífonos verdes de León de David Guetta los mixer y no mames me excité cabrón porque yo pensé que no me iban a dar nada güey pero pues lo hicieron obviamente para que Camila no sospechara y me dijo de que Santiago no mames es un regalo para ti yo de esas ya ves que te levantabas a las 6 de la mañana güey recibir tus regalos yo estaba jetón y llevó Camila a levantarme que te dejaron un regalo y yo no mames y abajo ya eran los beats si me emocioné mucho que chingón yo siempre pedía iPods o Xbox o esas mierdas yo creo que un iPod un iPod es un buen regalo el 4 si el 4 se ve bien ahí yo me acuerdo no paraba yo de reproducir ahí en el iPod en música la de I had the time of my life se me paraba en esa época güey la de black and pink yo creo que sí iba de la mano no también no que me acuerdo o sea de ese me acuerdo más del Guitar Hero pero el Aerosmith para Wii sí ese me lo toman a las 6 y a las 7 ya se escuchaban por la casa como le pegaron ahorita ustedes dos en que puto por ahí me tuvieron el te acuerdas como le pegaba a la verga a lo que se le pegamos al pinche Wii Sport a la verga al gol güey cuánto tiempo llevamos empezabas en un sauna porque jugábamos los 9 hoyos y no me acuerdo que así nomás yo estaba pues ahí valiendo verga o pegándole a la base mientras ustedes juegan y nomás escuchaba que el dog les decía ya sin mami métanse a clase y ustedes dos sí güey te lo juro que sí me voy a meter a clase de golf no pero lo decían en serio cabrón güey estaba bien verga y aparte todavía lo sigo pensando güey la próxima vez que vayamos le voy a volver a pegártelo pero hay que llevarnos otros juegos de aquí para día del Wii no te quedan del Wii de aquí creo que sí pero no ojalá ni ir ahora así a allá en Houston de que un campo de golf ya pegar unas bolas güey a top goal top goal ¿cómo fue el lo que ya? no es cuando se le paraba de hecho yo lo estoy sintiendo aquí top toppings para helado toppings para helado chocolate duro chocolate duro ah el de Nutrizo bueno pero es que como que es helado así solo no lo mamas de aborto no pero es que por ejemplo en otro tipo de helados eso siempre me lo chingo así solo de morro si le echaba chispas de chocolate blanco ¿a ti se gustaba el cono? no siempre fui de copa ¿de copa? ¿de vas? de vasito ¿a ti? no yo sigo más de cono es que luego con el cono el cono se se goteaba bien cabrón y me manchaba y me cagaba y peinabas o sea yo peinaba el helado ¿cómo? no entiendo ay güey que le hacías copetes y la verga es que neta no entiendo güey claro que entiendes no lo voy a hacer porque me van a hacer un edit pero güey era clásico que lo peinabas era un paso de verga le hacías una crestita si güey hasta le haces como así como que le chupabas así para que se peinara ¿verdad que sí? si mami eso simula para hacerle para hacerle el competido no le va a hacer para de qué punto nada ya sí 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 o sea pero simula con el mundeto a ver tú cabrón tú con tu pinche spright no nos preguntan cosas de drogas nosotros esas preguntas no las contestamos porque aparte pues siempre la respuesta es no ¿cómo sería su plantilla ideal con personajes de Disney o DreamWorks? qué hueva dale otra qué puta hueva no mames no mames mi capitán y central sin duda sería Hércules ese sí no mames muy buena pregunta pero chinga toma qué huevo qué huevo pensar ahorita wey hermoso padre del chino Huerta se sabe te cagas si te mientan la madre no hermano me vale verga la neta tengo como aria ¿te acuerdas wey? no mames ¿no te acuerdas? ¿cuándo? ahorita que fuimos a ver el partido wey el de León América fuimos el doc yo y Matu wey no mames me tengo el pinche América nos excitamos cerdo maturo en ellos cerdo a la verga ¿ves lo de la B? se lo vio wey y empezó a chiflar un cabrón ¡hey! ¡hey! así bien culero wey luego volteamos o sea bueno nos hicimos bien pendejos de que agarré mi teléfono en breve así mamá qué pedo y el doc nos dice de que volteen weyes y ya volteamos y era un señor de que huevo cabrón ah era americanista ¿ah sí? pero pensamos que nos estaba haciendo de pedo wey pues eso lo tenían merecidísimo a ver mete otras wey a ver ¿van a venir a la Ciudad de México a ver el AME contra León? no es que preguntan solo del del partido wey ¿creen que el Barça se ha eliminado en octavos? no última película que miraron es que el miraron José mamá me conflicto el miraron yo la de Coco no la de Coco la de Coco la de Coco ¿cuál? la de Coco ¿y no lloraste? no ¿te lo volviste chero? esa pincha película que perra está wey pero si está bien bueno al final se me quedó de cocodrilo ahora sí wey está bien culera la rola recuerda wey las pinches rolas están cabronas pero está bien triste wey es que te imaginas a la abuela está bien culera sí ma está bien culera sí wey está cabrón como el concepto de la película está muy muy yo tenía yo creo que unos 3 años sin verla wey pero está bien culera yo solo la he visto cuando salió ¿ah sí? solamente una vez pero la debería hasta la vez se te sale de cocodrilo sí claro wey o sea la viste cuando estaba chiquitito che o sea no habían muerto mis abuelos ahora que ya murieron los dos no mames y se me escaparían bien caro las putas lágrimas wey pero pues sí me vale verga de repente es verga echar una lágrima sí es el mame o sea siempre se me salen de que y luego de hecho vi wey ya ven que siempre les digo que no mames luego lloré así de que viendo videos de música así pero de que homenajes y mamás así de los videos o cosas así y siempre me pasa eso los sábados y domingos y me salió hace poquito un tiktok de que el alcohol te deprime o sea ya ves que es un depresivo pero que te hace llorar wey o sea no siempre chillas pues pero que tu cuerpo al estar crudo o al seguir teniendo alcohol en tu cuerpo es más probable que llore a que no llore wey tú estás bien culero eso wey pues o sea que yo chille pues es gracias al alcohol no porque sea un sentimiento real es porque estás deprimido wey es un sentimiento real obviamente no es que estás más sensible es a lo que se refieren pues sí wey yo pensé que dije no mames que porque era un sábado pero los primos que nos ven todavía no les dan o sea no es que a nosotros nos ven cruz culerismo eso todavía es tan x no de grande pero wey ya te dan así de ansiedad y que sin mame a mí la verdad yo nunca he sido de esos que me da como ansiedad no mames ansiedad a mí no me da ansiedad wey no a poco ansiedad no que les ha dado porque estás neta no sé wey intentando dormir y todo pinche desesperado wey no verga me sí cabrón bueno pues sí o sea a muchos de nuestros amigos les da el chato está cabrón el chato es de la verga pero es que me dan un parecido a chato o sea un vergo así también a guillo wey a todos nos dan así parecidas y de parecido pues nada tampoco así todavía no llego pero si te sientes así como pero es que fíjate que yo no me siento así como bajoneado wey siento un pinche vacío de mis acciones de ayer wey no te lo juro que me ha pasado claro que me ha pasado pero no siempre ah no bueno pero es que yo yo desde que empecé a tomar wey o sea neta siempre siempre después de tomar aunque no hiciera nada así de que no me portara mal amanecía con el vacío yo siempre sigo muy de vacío de por haber tomado o sea nada más por haber tomado ya me sentía mal conmigo mismo decepcionado ese no es el niño que te prometí ángel como dice la cuija sabías que te habías llevado un cero en conducta sí sí exactamente wey ok pues bueno procedamos a pasar con con la wonderful la puestita del fin de semana que se les ocurre traen algo planeado no traen nada planeado a ver algo así rapidín de balón américa menos 163 money line wey ya bájale pendejo te estoy preguntando no vamos a meter de nfl quieres de nfl no quiere nada de liga mx yo no ok nfl y tú no la quiero salar hermano texans broncos patriots chargers saints lions cuáles steelers menos 6 steelers menos 6 contra quien van contra cardinals en casa menos 113 menos 113 steelers menos 6 ok esa es la tuya la tuya rick la mía la mía eagles más 3 menos 115 contra 49ers yo creo que yo creo que igual que contra los chiefs los eagles van a ganar si no a menezes te llevaría la contraria pero no quiero hacerlo o sea yo iba a decir 49ers menos 3 llévala no yo voy a ir con los rams menos 3 menos 3 o menos 3 y medio menos 3 menos 6 contra los packers el peo es que ya va a ser el frío de la verga ya en lambo field wey y eso si va a estar bien culero rams va a jugar yo flaco wey por los browns están los browns ese wey es que se lesionó también el otro cabrón el walker entonces menos 3 o menos 3 y medio rams menos 3 menos 3 rams yo voy menos 3 digo más 3 eagles y tú vas con Steelers menos 6 esas son nuestras apuestas del fin de semana viene un gran fin de semana los esperamos el sábado a las 6 pm mañana mañana sí mañana sábado los esperamos a las 6 pm en la previa del América contra León y viendo y reaccionando junto con nosotros al América contra León viene un gran domingo de NFL el gran domingo de fútbol ya saben en dónde apostar en 1xbet les recordamos que con el código promocional padilla escrito en letras minúsculas en el primer depósito que ustedes hagan se llevan un 130% adicional así que ya lo saben en dónde jugarlo aquí abajo en los comentarios les dejamos el link fijado suscríbanse al canal denle like si tienen primas buenas échennolas y nos vemos como siempre en los comentarios bye bye y chau